Morena ya ahora tiene una página en internet para promover la consulta popular cuyo fin es iniciar un juicio en contra de expresidentes de la República, que esta sería llevada a cabo, como ustedes saben, el próximo primero de agosto. Mediante este sitio, el partido llama a los ciudadanos en principio a participar como promotores de la consulta. Y aquí, Morena se puede dar, hay de dos sopas con Morena, ¿no? Una, o se está dando un tiro en el pie, porque al llevar una consulta para ver si los expresidentes son juzgados o pueden ser juzgados, pues estarían poniendo también en la misma tesitura al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el día de mañana dejará de ser presidente. Y siendo expresidente también podría ser juzgado. O hay de otra, que podría ser que ya hay el plan de que el mandatario piense perpetuarse en el poder, que ya es un asunto diferente.